Sabemos que cuando me va mal al equipo la afición ya no necesita tanto de discurso, de palabras, pero viendo lo que es este momento del equipo, ya podemos hablar de esta eliminación, tú que has sido de los que le pone el pecho a las balas, que se habla de los momentos difíciles, ¿qué es lo que se puede decir? ¿Qué puedes salir tú a expresarle a la gente justamente cuando te digo, ya no esperan tanto lo que pase fuera de la cancha? Buenas tardes, sí, como dices, es un momento muy doloroso para todos, no solo jugadores, creo que trabajadores, todos los que estamos y venimos diario al club porque es un fracaso total, total, nada, creo que vengo representando a todo el club, como dices no hay palabras, no hay discursos, no hay nada, le ponemos el pecho a las balas y nada, es un fracaso total, trataremos de el domingo hacerlo por la gente que está siempre, por los trabajadores que vienen desde las 5 de la mañana y desde vienen muy lejos y siempre tratan de darnos lo mejor a nosotros, que a nosotros no nos falta nada, nos pagan tres días antes, no hay ningún pretexto, es un fracaso, no hay otra palabra, así que el domingo vamos a ganar, trataremos de salir a dejarlo todo por lo que repito, por la gente que siempre está ahí y por la afición. Sí, como dices, no creo que sea de una actuación, al final el encargado que tome la decisión es, no sé si ya las tomaron o las tomarán en su momento, en el día que toque, así que nada, creo que por eso hay que ser profesionales 24-7, muchas gracias. Así que, como entrenas, creo que desde los que están afuera de la cancha, dentro de la cancha, somos unas personas públicas, así que hay que ser siempre, entrenar siempre de la mejor manera, porque yo siempre he dicho que nunca sabes cuándo se te va a acabar y esto es muy lindo, así que, que no dependa de uno, así que, sí, y que se queden las personas que se quieren quedar, o los jugadores, los trabajadores que se quieren quedar, que quieran al club, yo soy uno de ellos, yo me quiero quedar, yo quiero que el club esté arriba, estoy muy avergonzado, muy apenado, muy todo, no quiero ni salir de mi casa, por la situación en la que estamos pasando, así que, yo quiero quedarme, yo quiero levantar al club, porque yo quiero mucho al club, el club me vio y yo quiero, yo quiero el club esté, esté muy arriba, esté siempre donde tiene que estar. Rescatar que, que todos venimos, todos los días, y para todos es complicado venir, y para todos es complicado también, para nuestras familias que siempre están, y que a veces las familias quieren salir a comer, quieren hacer cosas, pero como repito yo, es un momento de mierda, la verdad, que no sé si hay algo que se rescate, se rescata eso, que todos vienen, que todos entrenan, 8 de la mañana estamos acá, gimnasio, las putizas, los entrenamientos, se rescata eso, y se rescata que, que había, creo que, la posibilidad era mínima, y nosotros, la verdad, estamos, al menos yo estaba muy ilusionado, llegué todavía hoy en la mañana, creo que antes de que saliera eso, muy ilusionado, porque a ver si se había dado el primer resultado que necesitábamos, entonces, estábamos eso ahí, y nada, ahora es, todavía no acaba, queda un partido, y hay que afrontarlo con la misma responsabilidad de siempre, y después vendrán los cambios, y vendrán lo que tengan que venir, hay que, hay que aceptarlo. Douglas, por favor. Hola, Vic, aquí Douglas Sierra para Radio 13, ¿cómo es vivir este contraste, porque vienes de ganar un bronce en los Panamericanos, y ver esta situación de equipo, primera pregunta, y la segunda es, ¿a qué le atribuyes este fracaso que dirigió al profesor? ¿Hay algún responsable? Bueno, la primera fue algo muy lindo, fue una experiencia inolvidable, porque fue unos Juegos Panamericanos, y se logró subir al podio, que creo que fue un grupo que se creó, que yo no había jugado, por ejemplo, con nadie de mis compañeros con los que estuve compartiendo allá, entonces, nada, yo estuve pendiente todo el momento de acá, de Cruz Azul, veía todos los Juegos, por allá los partidos eran a la 1 de la mañana, 12 de la medianoche, y yo estaba pendiente, lo veía, me desvelaba, aunque al día siguiente pues costaba un poco, pero yo lo veía, y les escribía a mis compañeros de que estábamos juntos, de que estábamos al pendiente, y que desde allá sentía un... Bueno, desde allá yo los trataba de apoyar, y les mandaba la mejor vibra para lograr resultados. La segunda, el responsable, el responsable somos todos, Cruz Azul no es una persona, somos miles de trabajadores, y somos todos. Creo que por ahí se dijo que, o siempre lo digo yo, que si cada quien desde su trinchera pone el apoyo y trata de dar lo mejor de sí, desde todos, desde prensa, utilería, nutrición, jardinería, cuerpo técnico, todos desde... Si ahí estamos en la misma línea y queremos lo mismo, creo que se va a juntar. Así que nada, es un autoanálisis de cada uno de nosotros, de cada trabajador, para que Cruz Azul esté donde tiene que estar. Marcelino, por favor. Por acá, buenos días, Marcelino Fernández, del Castillo de IESPN. Ya mencionabas lo ilusionado que llegabas, ¿no? Porque ahí se da un resultado, hoy cómo toman la noticia de que se revierte el resultado entre Puebla y Cholos, y que de esta manera quedan eliminados. Cómo lo tomas tú, cómo lo toma el grupo, y cómo afrontar el resto de la semana sin ese aliciente que existía, de poder ir. Buenas tardes. Doloroso. Creo que doloroso, que al final también nosotros sabemos que no está bien llegar a la última jornada y depender de 6, 5, 4 resultados, no está bien. Nosotros sabemos que sí, obviamente que era complicado, que podía pasar, pero también sabíamos que teníamos que ganar. O sea, también puede ser que se juntaran todos los resultados y no ganábamos. También podía pasar, estábamos conscientes de eso, pero como repito, doloroso. También creo que en realidad creo que ningún equipo o por ahí uno o dos equipos no fueron superiores. De ahí en fuera, creo que todos estamos conscientes de que lo que nos ha costado la pérdida de puntos creo que han sido errores, errores individuales, que también es fútbol, es cierto error, y este torneo nos tocó, me tocó a mí, nos tocó a varios compañeros, así que nada, obviamente que es fútbol y que trataremos de cuidar esos detalles y trataremos de entrenar lo mejor posible porque a veces los errores que pasan el fin de semana nos pasan en los interes cuadras y no le damos importancia. Entonces, esos son los detalles que hay que cuidar para que al lado del partido lleguemos a la mejor disposición y 100% concentrados para que no nos pasen los mismos errores. Mauricio, por favor. Por acá, con el Mundial de la Técnica de Porte, ya nos contabas que llegaste ilusionado esta mañana y conforme a la pregunta también de mi compañero, ¿cómo se entera la mayoría del grupo en redes sociales? Alguien se los comenta, se los comunicó y cuál es la reacción prácticamente ya en el grupo cuando se sabe lo que pasó con el grupo. Sí, la verdad, no sé, a mí o a alguno de mis compañeros llegué al vestidor y ya me dijeron que creo que ya era un hecho. Así que, pues nada, lo que repito, doloroso, cada quien hay que hacer un autoanálisis de qué hizo bien, qué hizo mal y las acciones que se tenían que tomar, que en realidad creo que estos son los momentos donde se ve en realidad quién quiere al club, quién viene a marcar historia, pues sí, no de paso vaya, que no viene de paso y que no viene a cumplir su contrato y listo. Creo que aquí son los momentos donde se tiene que ver quién quiere al equipo y como repito, yo quiero mucho a la institución, quiero mucho al club, quiero que el club esté bien y si me tengo que ir, lo aceptaré porque esto también es así. Si me quedo, creo que voy a ser el primero, el más ilusionado y el primero que quiera que el club esté arriba. Daniel, por favor, últimas dos preguntas. Yo acá, Edith, la de Canal 6, te muestro un poco autocrítico con todo lo que ha pasado con el momento que vive el equipo, dices que también es una institución a la que quieres, siendo un jugador que se ha ganado también su lugar desde que llegó y que también ha vivido después de la novena, no tocó, pero después llegan momentos donde han sido complicados porque si no han estado en repechaje y han quedado los menores en repechaje en cuanto al final, pero ahora se quedan en fase regular, no entran a la liguilla. Tú como jugador que se ha ganado ese lugar, ¿qué pedirías a la directiva de cara a lo que se viene para el próximo partido? Y el club ha tocado un poco ya en ese partido. Sí, como dices, yo llegué después de ser campeones y creo que siempre después de ser campeones, no solamente acá, creo que en todos los equipos, después viene como que una reestructuración. ¿Por qué? Porque al ser campeón cumples el objetivo, cumples como cada quien llega y hace un proyecto y el proyecto es ser campeón. Se cumplió el proyecto, se fue campeón y después ya ahí obviamente viene una reestructuración, viene gente nueva y fue así, creo que está haciendo esa transición. Pero sí, como dices, llevo cuatro torneos acá y este es el primero que no pasamos a fase de eliminación, fase directa, entonces obviamente que estamos, como repito, dolidos, avergonzados y nada, es un, como repito, es un rotundo fracaso. Pero no me doy por vencido, soy alguien creyente en el trabajo, soy alguien que jamás se va a dar por vencido. Por ahí me gusta mucho que leo mucho y de Michael Jordan, de gente así, de Kobe Bryant y Michael Jordan, fue campeón hasta la séptima temporada, séptimo año y no se fue por vencido. Así que nada, llevo dos años y si tengo que ser más de siete o antes, yo voy a seguir peleando y voy a seguir siendo el mismo. Última pregunta, Pedro Alemán, por favor. Hola Eric, por acá Pedro Alemán para Deportreze.com. Con esta autocrítica que vienes haciendo de lo que ha sido esta temporada de Cruz Azul, quisiera preguntarte yo en el plano personal, ¿cómo describirías tu temporada futbolística, esta apertura de 2013 con Cruz Azul, si crees que te faltó todavía dar más de tu capacidad futbolística en este torneo o te quedas conforme con lo hecho en esta apertura de 2013? Buenas tardes, no me quedo conforme, claro que no me quedo conforme. Fue un torneo difícil porque caí en un bache, me costó, dejé un poco de disfrutar, me costaba venir a la noria, me costaba levantarme de la cama, fue un momento complicado personalmente porque nunca me había pasado. Creo que es normal que pase, porque también vivimos una burbuja y a veces somos hasta anormales porque no es normal lo que nos pasa, lo que vivimos, entonces creo que es normal. Y empecé de cero, empecé las bases con un psicólogo, me ayudó y alguien que me ayudaba físicamente y todo, y empecé a mejorar, pero no me bastaba porque el equipo no ganaba. Entonces, pues si yo me sentía bien pero el equipo no ganaba, no me basta, no me quedo conforme. Entonces te puedo decir que personalmente no, y creo que nadie se salva, creo que todos te van a decir lo mismo porque todos son buenas personas, todos son buenos jugadores y nadie está conforme, todos están pues intranquilos porque tampoco sabemos qué vaya a pasar, así que hay que ponerle lo mejor y la mejor cara a lo que venga y vamos a ver qué pasa, los cambios que tengan que venir y listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!